Hola, mis queridos amigos, gracias por estar en una videollamada conmigo. Me da muchísimo gusto saludarles. Y es por eso que vengo yo a traerles nuevas frases para que ustedes puedan disfrutar y aprender tanto en inglés como en maya. ¿Ok? La siguiente frase que vamos a aprender es boca, que en maya se diría chi. ¿Ok? Entonces decimos, lelá, hinchí. Esta es mi boca, lelá, hinchí. Eso está muy bien. Y ahora decimos, lelá, impol. Esta es mi cabeza, lelá, impol. Y ahora con la mano que le saludo se diría ca. Lelá, in, ca. Y por último nos vamos con el pie. Esto es el pie, lelá, in, wok. Más tarde vamos a aprender cómo utilizar esas palabras para que ustedes puedan crear algunas frases en maya. Les veo muy pronto. Yani, Ilexama. Há, há, há.